Sentado de pana, ¿les suena? Bueno, este sí dice que es un meme chileno que se originó debido a esta imagen Y dirán, bueno, ¿quién es ella? Ella es una de las protagonistas del anime Eizoku en Iwatewodazuna Que ha creado es Sumito Ogara, si no les suena Es el mismo opening que se hizo meme este mismo año Que se llama Easy Breezy Si nunca lo han escuchado, les dejo aquí un clip para que tomen idea ¿Y cómo se llega a la conclusión de que el meme Sentado de pana es chileno? Bueno, esto es debido a que los usuarios que subieron este meme por primera vez son chilenos Así que de ahí viene el meme Bueno, dejando eso de lado ¿Por qué a mí este meme me causó gracia? Es porque recientemente al creador de la serie Sumito Ogara Le hicieron decir este mismo meme en su directo mediante su canal de Youtube Les dejaré su canal y el video original en el minuto exacto Pero para mientras, aquí les muestro el clip, el cuando lo dijo Sonido de Panas Es algo así.